¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Hi, my name is Willy Villegas, your host on Salsa La Calle, today's salsa show for the Salsa La Calle, it's one of those shows where I'm happy to be doing it because, wow, you know, this gentleman that I'm going to present today on Salsa La Calle is a renaissance man. I titled him the renaissance man, actor, composer, arranger, political activist, ran for the presidency of Panama, truly an amazing person, his character is beyond those of normal human beings, and he's a wonderful person to be around and a great, great singer, the one and only, the renaissance man, Ruben Blades, and check him out on one of his classic tunes from the 1970s, Pablo Pueblo. Su sombra nunca le alcanza, le espera el barrio de siempre con el farol en la esquina, la basura allá enfrente y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo. Pablo Pueblo, llega hasta el saguano oscuro y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en lides polimiqueras y en su cara se dibuja la decepción de la estrella. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, paso no lleva prisa. Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, paso no lleva prisa. Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, paso no lleva prisa. 166, Pablo Pueblo. con sus gritos por abajo. La ropa allá en los balcones, el viento la va secando, escucha un trueno en el cielo y un tiempo de lluvia avisando. Entra al cuarto y se queda mirando a su mujer y a los hijos y se pregunta hasta cuanto, toma sus sueños raídos, los parcha con esperanza. Hace del hambre una almohada y se acuesta triste de alba Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle De la miseria y del hambre, del callejón y la pena Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza Su paso no lleva prisa, su sombra nunca le alcanza Trabajo hasta jubilarse en Panamá y nunca sobró un centavo Pablo Pueblo, Pablo Hermano Votando en las elecciones, va después comerse un clavo Con el silencio del pobre, con los gritos por abajo Pablo Pueblo, Pablo Hermano Va regresando Pablo Pueblo, achurrado del trabajo Pablo Pueblo, Pablo Hermano Su paso no lleva prisa, su sombra nunca le alcanza Pablo Pueblo, Pablo Hermano Va pasando Pablo Pueblo y detrás va la esperanza Pablo Pueblo Pablo Pueblo, Pablo Hermano Será porque eres tan pobre, por eso te quiero tanto Mario Mario Pablo Pueblo Pueblo No Rati Pueblo ¡Gracias por ver! 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 ¡Anda! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!